¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Antofagasta anota el 2 a 0, ahí está el cabezazo frente a Pablo Lloma y es 2 a 0 Antofagasta frente a Everton Otra buena llegada de Letelier y una comedia de equivocaciones en el fondo Viña Marí Y acá un penal muy discutido por parte de la gente antofagasta que decreta el señor Gamboa Ejecuta Juan Carlos Segovia y es gol de Everton 2 a 1, ganan Antofagasta